Hay problemas por el cobro en efectivo por parte de la empresa transporte privado Uber, ya que fíjese, cobrar en efectivo representa un delito. En el contrato solo se establece que el pago deberá hacerse a través de tarjeta de crédito o débito, lo que supondría una sanción o incluso retirar el permiso que hoy por ley Uber tiene para circular en Puebla. Al respecto, el diputado local Julián Rendón consideró que la Secretaría del Transporte tendría que revocar el contrato por violar los estatutos en los que, bueno, justamente se estableció que el pago solo debe ser a través de un instrumento donde de por medio hay un teléfono celular y el cargo a una tarjeta de crédito o débito. La realidad es que hoy para hacerse más competitivos muchos Uber están cobrando en efectivo y eso finalmente rompe el espíritu de la ley que le permite a Uber poder operar y le imprime también un sello de inseguridad.